perfecto aquí esta la Vortex 300 que le hace falta que le lubriquen su cadena la posición esta la siento más racing que la de la de la de la de la de la 650 aquí está el tablero trae la gasolina, las RPM ah trae la hora trip A, trip B total indicador de neutral supongo que debe traer indicador de velocidad son las mismas piñas que la RT creo es lo mismo esta es enfriada por líquido es un carburador la diferencia es que es enfriada por líquido congelante parece un poco congelante no creo que sea aceite es aceite no se tiene congelante a huevo pues esta chida vamos a probar que tal a ver que tal se siente la indiferencia contra la RT el tanque es muy similar la forma no es que un poquito más bajo el tanque se siente un poquito más alto no es que yo no es que yo mi el tanque es el talcana ¡Suscríbete! 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 Estas son 300... 200... Ha, 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 ha. Bueno amigos, pues aquí ya estamos probando la Vortex 300, esta maquinita, les voy a decir desde el principio, me encantó, esta si me gustó, no que la Vortex 650, esta si me gustó un chingo, la pude probar poco, bueno, pues nada más el tiempo en el que estuvimos ahí dentro del Track Day, si fijan, trato de columpiar un poquito y el grupo para poder exprimirle un poco de la potencia que tiene. Eh, en la maquinita me gustó muchísimo la maquinita, la verdad si la, si la disfruté bastante, este, porque le gusta revolucionarse, no sé, la diferencia de la 650, esta llegaba creo que hasta las 12, 13 mil sin broncas, no, eh, quien sabe si sean reales o no, pero la verdad es que el motorcito empujaba hasta el final y muy lineal, no, o sea, obviamente son 300 centímetros cúbicos, no es tan grande el motor, pero la potencia era muy, muy utilizable y esta, a diferencia de la otra, la sentía mucho, mucho más, este, dispuesta a curvear, no, esta si la sentía así como, más parecida a mi RT, de hecho inclusive, me atrevo a decir que la RT se siente menos, menos, este, ligera para curvear que esta, esta yo la sentí, no manches, perfectísima, de hecho, me gustaría después si puedo, eh, terminar de pagar la RT y luego, eh, 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 juntar un dinero extra, ver a ver si puedo conseguir una, una Vortex o una japonesa, aunque la Vortex nueva, pues está, muy, muy económica, no, estamos hablando de que esta motocicleta, vega nomás, está, este, rondando los cincuenta y tantos mil pesos, algo así, y, y está nueva, no, no, no te encuentras una moto, eh, así de esa calidad, pues, y de esa, de esa, de esa alegría para poder andar en ella, en esa lana, no, o sea, una japonesa no cuesta eso, la 250, creo que anda sobre eso, la CBR 250 de la Honda, creo que anda sobre los setenta y tantos mil, nueva, obviamente, entonces, no sé, esta, la verdad, si se me hizo muy chida, no sé, me gustaría hacer pruebas o, 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 o ver más, cuando ya se acerque el momento, sobre la diferencia entre estas, contra, por ejemplo, una R3, que tanto se la lleva, la R3 se clava, se la va a llevar, pues, pero no sé qué tanto, o, por ejemplo, contra las 250 de las deportivas ya japonesas, contra una Ninja, una Ninja 250, una Ninja 300, a ver qué tanto es la diferencia y todo eso, y la verdad es que, para mí, sí es un, un, este, un muy buen referente esta motocicleta, eh, la verdad, a mí me encantó, el City comenta, creo que un poquito más adelante que la suspensión se le hizo medio, este, muy suave, eh, puede ser, yo la verdad la sentí bien, la verdad la sentí muchísimo mejor que la 650, sí vibra, pero es una vibración menos molesta, menos, menos, este, menos notoria, eh, que en la, que en la, que en la 650, no, realmente sí, sí, este, la sentí mucho, mucho, mucho mejor, si se fijan, ahí ya, me ando soltando un poquito más en las curvas, ya ando, ahí, este, inclinándome con la cabeza un poquito más y todo, y, pues, la verdad es que le agarré mucha confianza a esta moto muy rápido, y además, bueno, porque traía las llantas Pirelli de, 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 las que nos prestaron, estas traía las llantas Pirelli, me dijo el vato que según eso traía las llantas Pirelli de agencia, y no es cierto, traía, este, marca itálica de agencia, y ya, pues, supongo que ellos le metieron la Pirelli para que, para que, para la competición, pues, para que tuviera un poquito mejor agarre, que no está mal, eh, acabo de regresar hace unas horas de hacer prácticas con mi RT, y, hoy es un día memorable, porque pude hacer, por primera vez, que mi rodilla tocara el suelo mientras estaba haciendo un ejercicio de, de círculos en la moto, entonces, con esas llantas que tiene, se puede hacer rodilla, obviamente, ya, no, nunca la probé ya más caliente, eso fue más o menos rápido, y no se calentó tanto la llanta, me dijo Mil City una vez, que la llanta cuando se caliente, y es de muy mala calidad, en lugar de que agarre más, empieza a agarrarse menos, entonces, no sé, eh, pero esta, bueno, traía las llantas Pirelli, y eso hizo que, pues, no manches, se sentía súper pegada al piso, y muy, 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 este, dispuesta a, a curvear, pues, muy dispuesta a agarrar las curvitas, en general, la potencia del motor me pareció excelente, la verdad, me divertí muchísimo manejando esta, esta motocicleta en el pedazo que nos prestaron, porque es muy, muy manejable, ¿no? o sea, se siente, se siente muy, pues, muy manobrable, ¿no? y, 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 repito, las, las curvas, yo siento que las toma bastante bien, y la potencia está chida, me gustó mucho lo que les comentaba de las revoluciones, que la puedes llevar alta de vueltas, y la moto como si nada, o sea, sigue, sigue dándote potencia, sigue dándote energía para seguir, y, y no sé hasta qué punto llega el corte, o sea, creo que nunca le llegué a hacer cortar, o sea, le di hasta, según yo, sí le di hasta los 12, 13 mil, según yo, y la motillo seguía pidiendo más galletas sin broncas, entonces, pues, muy, muy, muy chida la motocicleta, este, por ahí las, la ficha técnica se las paso de rápido, es un motor de cuatro tiempos, de 292 centímetros cúbicos, enfriado por refrigerante, enfriado por líquido, aquí dicen que declaran una, una velocidad máxima de 135 velocidades, 135 velocidades, 135 kilómetros por hora, es de seis velocidades por cadena, tiene una potencia de alrededor de 26.8 caballos a los 8.500 revoluciones, y 24 Nm a los 7.000 revoluciones, créanme que ya estando arriba de ella, se siente bien chido, o sea, me gustó muchísimo, de las, de las tres, yo siento que sería la mejorcita, la 300, este, arranca eléctrico, obviamente, la capacidad de combustible son 16 litros, y, bueno, trae horquilla normal en la suspensión delantera, y basculante monoshock en la trasera, trae llantas, ambas 17, son 110, 70, 17 en la delantera, y 150, 60 en la trasera, está anchita la llanta de atrás, lo que le da buena, buena estabilidad, pesa alrededor de 140 kilos, no estoy seguro si es ya en orden de marcha o no, pero es muy ligera, y pues tiene buena potencia, la verdad, entonces, y además, este, pues la estética que tiene la motocicleta no se me hace nada fea, o sea, está bonita la moto, tiene muy buena potencia, tiene muy buen manejo, y este, y la verdad es que el precio sí es bastante competitivo, otra vez, a mí me encantaría que tuviera ABS, o, bueno, sí, que tuviera ABS para que fuera ya como lo perfecto, o sea, si a esta le pusieran ABS, para mí sería el, sin pensarlo, me comprar una de esas, porque yo quiero ya traer algo con ABS, por aquello de los broncas, ¿no?, que cuando llueve y todo eso, graba y todo eso, lo que sea, el ABS te ayuda a veces a no partirte la madre, entonces, este, pues ahí está la, la, la reseña, eh, creo que por ahí ya habían comentado, bueno, he escuchado dos o tres cosas, que la moto en sí, a veces no es muy buena, pero no estoy, no estoy, este, seguro de nada de eso, yo pienso que, bueno, teniendo su mantenimiento hasta el momento, a mí, Itálica, nunca me ha dejado abajo, aunque he escuchado dos o tres comentarios por ahí, que dicen que las Vortex, pues, son un poquito más delicadas, o no sé qué onda, que a veces se descomponen, pero, bueno, estaría por verse de qué tipo de mantenimiento se lo da, y cómo se trata la motocicleta, obviamente es una motocicleta china todavía, pero les aseguro que, que, este, que, pues cuidándola puedes hacer que la moto te dure mucho tiempo, bueno, y realmente sí sería para mí una buena opción, tanto para ciudad, como para poderte dar tu escapada, sacar los track days, o en carretera, si te agrada eso de más o menos meter en las cubitas y eso, les aseguro que es una moto que no les dejaría abajo nada, bueno, entonces, este, pues ahí quedó, ahí quedó el review de esta motocicleta, espero les haya gustado, ahorita vamos a pasar ahí con, con lo que grabé, y, este, y, bueno, la que hablé después de que me prestaran esa moto, ya la 200 no la quise probar, la Vortex 200 no la quise probar, porque la probó esa Caterina, de hecho, el próximo video va a ser ya, en la prueba que hizo Caterina con la Vortex 200, estuvimos ahí controlando un rato, y luego ya nos regresamos, entonces nada más va a ser en este capítulo, un poquito de lo que grabé después, y, este, y después el de Caterina, y ya terminamos con esta serie de la Vortex, pero de las tres, yo siento que la que más me gustó a mí, fue la 300, la verdad, para mí esa Vortex 300 fue, la joya de la corona de las tres, para mí fue la mejor, entonces, me divertí mucho, una muy buena opción de compras, es que están considerando comprar algo así, la verdad, yo siento que sí es buena moto, pero, independientemente de los rumores que haya, o lo que sea, yo siento que cuidándola, a lo mejor podría ser una muy buena moto, y, y, y a lo mejor, después me puedo comprar una de esas, después de que, de que, de que termine de pagar, y si puedo vender mi RT, sería una buena, un buen candidato, para comprar, este, para mejorar, o para subir un poquito, en cuestión de la potencia, igual sigue siendo, este, cilindrada baja, pero, si se siente la diferencia, entre mi RT, y esta, la verdad, o sea, la RT, ya, eh, se siente que el torque está bien, pero llega un punto, en el que, la velocidad empieza a subir, muy despacio, y en esta, en esta yo sentí que empujaba, casi todo el tiempo, ¿no? entonces, pues está muy, muy chido eso, muy bien, muy bien, pues bueno, un saludo, vamos a continuar aquí, con lo que, el resto de las cosas que grabé, y nos vereamos, este, en un próximo capítulo, donde Caterina ya prueba la, la Vortex 200. ¿Qué tal? ¡A huevo! Me gustó, me gustó mucho, yo tengo una de esas, pero está más chida esta, jajaja, ¿la salida es por dónde? ¿por acá? Por ahí, amor, ¿por acá? ¿Qué pasa? Pues que no tiene pata, amor, no tiene pata, no, ya sé, no, ya claro que no tiene pata, ahorita, ahorita te alcanzo, sí, está bien, ¿tú corres en el campeonato de itálica? ¿es, fuiste otra de las que, corrió ahora con el de chicas? ¡Órale, qué chido! Hubo un campeonato de mujeres, ¿no? Itálica, monomarca, ¿o no? Ah, sí, yo era la única niña, ok. No, yo era la única niña, yo era la niña. ¡Órale, qué chido! Pues me gustó más la, la Vortex, que la, la 300, que la 650, la neta, me gustó mucho más la 300, se siente, se siente, ligerita, se siente con ganas de curvear, se siente perra la pinche moto, me gustó más que la 650, este, ay, este cuate, ¿qué anda haciendo? ¿de rape controlado? Este, está bien perra, ¿qué van a hacer estos vatos? La R3, qué pedo, anda ya haciendo práctica, les decía, no, no, la verdad, la Vortex 300 me gustó más que la 650, no sé el precio, pero lo voy a investigar, sería un buen salto, de la RT250, ya cuando la tenga bien dominada, a la, a la, a la Vortex 300, sería que es un buen salto, ya trae, este, es carburada, pero trae enfriamiento por líquido, eso está chido, y la neta, la posición de manejo está bien chida, de hecho, me animé, a bajarme totalmente, a lo mejor se vea lindo el video, este, me bajé, lo más que pude, obviamente, sí, tengo todavía midillo, a bajarme las curvas, me atrasaba poquito, tomaba la curva con ganas, y, pues, no toqué rodilla ni nada, pero, ahí va, ahí va, yo siento que sí la incliné chido, entonces, este, sería buena, sería buena idea, después cambiar la RT, por la, por la Vortex 300, y, sí, sí, me gustó, la neta, la 200, no sé si la voy a probar, pero, me quedo con la 300, la verdad, la 300 vale la pena para mí, me gustó como jala, me gustó como está, y, pues, a seguir las tardes aquí, vamos a estar, en nuestro toldito, ya, tenemos aquí a, nuestros camaradas, ahí, con la sillita y todo, ¿qué tal? ¿qué te pareció? Muy contenta, pues, yo agarré la chiquita, la 200, ya me conocen, yo soy el caracol, arriba de la tortuga, este, pero, muy padre, muy a gusto, se siente ligera, yo a duras penas la pisaba, es así como bailarina, con los puñemas de los dedos, así, a duras penas la pisaba, pero está muy bien, se sienten bien los frenos, me gusta que no traen los escapes abiertos, no me gusta el ruido que hacen las otras, con los escapes abiertos, y, 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 a gusto, ¿tú cuál probaste? La, también la 200, y, hace rato agarré la, la 300, ¿cuál te gustó más? La 300, a mí también, se encantó, la, la faenada, la faenada contundente, nada que ver con la 200, la 200 faenada, y, 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 se va, pero el motor de la 200, muy suave, muy, muy a gusto, pues, a mí también me gustó más la 300, la verdad, yo que, si voy a cambiar la RT, y la cambia, no, me falta la 200, pero no sé si la voy a probar, pues, ya tengo la 250, igual no creo que es, bueno, ¿quién sabe? Igual al rato la, pero hay mucha gente ya, más o menos, pero para eso no, para eso no, igual ahorita la pruebo, pero sí, me gustó más la 300, si algún día, fuera a cambiar la RT, ya cuando la termine de pagar, me gustaría cambiarla por la Vortex 300, está muy chida, me gustó. Hasta después, me puso el servicio, la, la, que perro, que chido, ¿ese para qué es? ¿Qué se supone que se dan o qué? Ah, y te comen por aquí, te vuelvo a subir, hay que borrar, ¿están haciendo fila? Sí, adelante, claro que te va, no, yo no arranco, no, ya, no se me hagan, no se me hagan, no se me hagan, no se me hagan, yo no se me hagan, 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 no se me hagan. esta igual que yo salada esta la vuelta de $6.50 esta bonita $3.50 $3.50 $5.50 si la cambiaba por mi RTE esta bonita puras piñas no es cierto que trae las Pirelli son itálicas me habia dicho que era Pirelli pero no son itálicas aqui dice que son itálicas esta chida de todos modos me gusto la moto esta muy chida la VX mira chida hola hola jajajajajaja jajajajajajajajajaja pues aqui tenemos al City que ya probó su primer moto que moto probaste? Vortex 300 a Vortex 300 y ahorita nos vas a contar que fue lo que su experiencia primera puta fila del demonio, perdón, perdón, jajajaja pura fila del demonio, esta chida la 300 fila la neta, la respuesta de la máquina esta muy muy perra, el detalle que no me gustó es la suspensión delantera, esta exageradamente suave, demasiado demasiado suave, sientes que en frenado como que te avienta más hacia adelante de lo que debería, pero bueno más bien y en base a eso la entrada curva se siente inestable, entras y sientes como que necesitas un esfuerzo extra para controlar y poder tumbar la moto, pero de ahí en más en cuestión de máquina me parece muy muy buena, inmediatamente desde que le metes gas se siente el torque de la moto, o sea el motorcito 300 se siente muy chido entonces, tal vez así como que primera, primera moto yo no la, yo no la, yo no la como se dice, recomendaría, no la recomiendo como primera moto porque si ya necesita como que tenga ciertas cosas para de, de habilidades para poderla controlar, porque si ya te da ciertas prestaciones que ya no son las de una moto cualquiera, ya no es una moto normal, entonces, si esta chida, yo si la paso como la sentiste, ah chido, si se va para adelante, si se va para adelante, porque se sienten las pinzas fuertes, entonces esta muy chido, los neumáticos, no se si son los neumáticos que traiga de serie, pero, no, te voy yo a una otra vez, porque ya vi lo que decía Itálica, dije, no, este chate me pervió, cual Pirelli Angel de fábrica, ah, entonces, bueno, pero están chidos, güey, yo la sentí bien agarrada, o sea, de que agarraran mi madre, güey, no, venía, venía, yo en, arranco, el vato que viene adelante de mi, pues, este, iniciando, entonces me dice el compa, sabes que, pásame, pásame, porque lo venía yo y, y me dice compa, pásate, pásate, lo paso, y luego otro compa se sal, se quiso salir, acá en la curva lo pasé, pues, porque iba yo acá, y ya todo el rato me fui atrás del, del, del monitor, tratando de hacer lo que el monitor hacía, y, ay, me le pegué, venía atrásito, entraba en la curva, entraba yo a curva, y, no, está chido, está, está chido, la, la Vortex, 300, chico.